muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este juegazo de The Dwarf, episodio número 3 en el que bueno pues como sabéis ya estuvimos en la primera zona de la mansión de la bruja y conseguimos nuestro primer gran poder que es el de controlar el fuego y con eso pudimos abrir la puerta que nos va a llevar al sótano pero antes de ir al sótano como sabéis si os acordáis en el anterior episodio y si no os recomiendo que lo veáis que estuvo muy divertido en la zona de los jardines una zona que desbloqueamos pero que no podíamos activar porque estos pebeteros están apagados y no teníamos ninguna fuente de fuego para para poder activar las pero ahora sí ahora tenemos este poder del fuego con lo cual vamos a activarlo todos a ver qué nos dan vale veis hemos activados de golpe creo que hay como unos cuantos y nos queda este quizá bien y desbloqueamos un secretillo que había vale así ya tenemos otra cosita vamos allá luego sí que ya nos dirigiremos mira mirad que hay un un tótem más de estos de en este caso de vitalidad sabéis que hay el de vitalidad y el de el de magia pues en este caso otro más de vitalidad ya nos quedan sólo dos para poder subir la vida al personaje un un nivel más en total se puede hacer se tienen que encontrar 8 de cada 8 de rojos 8 de verdes por lo cual podemos subir la magia dos puntos más hasta 6 y la vitalidad lo mismo hasta 6 pero bueno esto ya lo miraremos más adelante así que ahora ya vámonos otra vez dentro de la mansión y vamos a entrar al al sótano de la bruja vale a ver hay un camino rápido supongo por aquí vamos cerca en principio esto desbloquea mucho ahí está aquí nos encontramos el arma esa que es tan rápida y ya estamos dentro genial tenemos una llave por cierto que aquí en el menú para abrir alguna puerta pero que yo diría que está todo activado así que nos vamos directamente a mira justo lo digo era para poder abrir esto este ascensor de aquí no sé si hay algo más por aquí nada nos vamos y al sótano que la bruja ya nos dijo que ni nos acercamos a él pero nosotros no hacemos caso sala de observación del horno bien y vasijas y como sabéis lo que hacen es recargarnos la magia así que vamos la zona aquí estos para poderse mover por aquí hay que dar golpearlo para que se muevan por aquí no parece que haya nada ya sabéis que hay que ir mirándolo todo pero si no me equivoco por aquí también había algún algún tótem más mira como os decía en algunas cajas de vez en cuando encontramos también encontramos también semillas que vamos a necesitar para poder avanzar vale esto va hasta aquí vale por aquí arriba se puede ir algo esto ya os aviso yo ya lo probé en su momento es porque vais a morir es muerte absoluta yo lo probé pensando que digo a lo mejor hay un camino o alguna historia para nada mira y aquí hay una palanca de estas es una un como esto que para activarlo ya veréis saltamos así bien como unas cañerías no y siempre hay algo algún premio en ellas así que mira ni tan mal ya tenemos más almas que de hecho con esta podré ya mejorar el personaje vale aquí no sé si hay algo bueno espera no vale subimos nos vamos por aquí ahí vale bien por aquí a ver que hay esto está cerrado aquí hay camino y aquí también vamos a ir primero a este a ver que hay enemigos ya veis que de momento no hay ni uno ya saldrán no os preocupéis que saldrán vamos a ver nada más bien bien a mira esto se activa con el con el fuego y aquí dentro habrá algo pues mira una un alma más vamos unas cuantas no sé si puedo ir a algún sitio más por aquí a ver porque me suena que había alguna cosa más por aquí escondida pero tampoco lo sé seguro a ver no hombre ven por aquí no me puedo tirar no no pues no vale pues vamos a seguir aquí arriba sí que parece que hay otra vamos a mirar a lo mejor está por aquí camino bien por aquí nada esto habrá que activarlo vale bien estupendo vale vamos ahí que había una nada más estamos pillando bastantes en un momento hemos pillado tres así que de coña ni tan mal vale bien mirad aquí como que aquí está el vasijo como si estuviera experimentando todavía con con más personajes o sea con su nieto como si estuvieras la bruja no quisiera rendirse no y quisiera buscar alguna manera de de hacerlo inmortal no en busca de esa inmortalidad que nos dijeron que siempre estaban buscando vale vamos aquí hay varios caminos vale aquí veis que no hay nada pero si le damos ah no pero con la con el arco si le damos aquí aquí hay algo escondido aquí creo que esto es lo que yo buscaba y aquí están como está como experimentando con con varias cosas si nos ponemos por aquí por por estas tuberías con cuidado de no caernos aquí está otro más vamos a pillar dos de de vida con lo cual ya nos queda uno solo para subir un punto más de vida el personaje tan mal ahora tienes tres estupendo pues muy bien podríamos ir por aquí directamente pero voy a mirar si hay alguna cosa más en las otras zonas y supongo que tenemos que volver a ah no está aquí claro no sé si hay más cosillas por ahí porque como hay varias puertas de estas quiero mirarlo todo no me deje nada para una semilla solo pero bueno todas cuentan bien ahora sí que vamos ya al principal bien ah mira desde aquí se podía ver vale mirala aquí está otra vez veis como lo tenía él ahí ah lo ha cazado a él es él te lo advertí cuervo y aún así insistes no sé si considerarlo admirable o estúpido no es estúpido está claro y ahora si me disculpas tengo que pasar un rato a solas con este irritante jovenzuelo a ver si puedo hacerlo entra en razón así que por favor lárgate el piro bueno date el piro supongo ¿no? ¿qué quieren decir? pequeño problema de con la traducción lárgate el piro vale pues se ha ido íbamos a activar las máquinas ¿no? para poder ir aquí veis que esto brilla un poquito activamos el fuego y le damos candela vale por aquí no hay nada pues vamos a la siguiente zona de hecho si no me equivoco por aquí debería pronto una puerta mira justo lo digo vale activamos puerta ahora ya podemos volver de hecho voy a ir porque como sabéis tenemos bastantes almas así que vamos a usarlas es que cada vez tenemos más puertas contra más zonas abrimos más portales pues podemos volver a cualquier sitio de manera rápida vale venga vamos a ver que nos queda por aumentar ya vamos a la siguiente fase y yo voy a seguir el orden no me voy a complicar mucho la vida vamos a ponerle un poco más de fuerza al personaje genial fijaros en esta mesa esta debe ser como la nuestra pero todos los coleccionables que hemos ido encontrando que de momento son pocos se van quedando en la mesa de él están ahí metidas por aquí si no me equivoco era aquí no aquí está al horno interior vamos allá bien vale como veis aquí hay varias zonas mecanismos de momento solo podemos ir por aquí ahora va a empezar a ahora empezar a los enemigos pronto a aparecer vale y aquí esto es bastante intuitivo no podemos hacer nada aquí esta cosa está más asquerosa tenemos que ir activando la todas las 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 piezas para poder subir aquí primero hemos de ir por ahí y aquí veis mira justo lo que estamos viendo estos engendros experimentos parece que son como eso experimentos que está haciendo ella que están saliendo mal y son como deformaciones vale este está muerto míralos están ahí vale vamos por aquí ya supongo que por aquí vale bien mira la música que se va intensificando ya que avanzamos en esta zona vale ahora tenemos un jarrón no le hago mucho daño vale bien por aquí hay camino y por aquí también vamos a mirar primero ah no no puedo vale por aquí es por aquí entonces hostia vale me acuerdo de este cuidado hay que abrir hay que activar los hornos rápido sin que nos dé este tío oh enemigos vale estos los va matando así que voy a poner una semilla oh me voy a caer me caí pero ellos también voy a morir como no debería vale bien ya se ha activado bien cuidado que este va a darlo vale ya no es tan valiente cuando lo tienes cerca para muerto bueno hemos sobrevivido de milagro gracias a esa planta no sé si quedaba algo por aquí tengo que ir tan deprisa que no me da tiempo de verlo me ha salvado la planta que hemos puesto en el último momento aquí se ha liado bien ya veis que la intensidad de no haber ni un enemigo de golpe han salido aquí 10.000 y el problema es que este tío te va tirando basura por un tubo vale vamos a activar esto bien mira vale esto es la otra zona donde antes no podíamos acceder perfecto mira otro salen de aquí de la tubería a veces hay que vigilar que no te la líen en zonas que te quedes aquí que te quedes enganchado porque a veces pasa vale por aquí hemos venido aquí no hay nada ni coleccionable ni coleccionable vámonos vale mira aquí puedes poner otra genial todo va a ir bien perfecto oh vasijos no me molan nada los vasijos bueno tampoco ha sido tan complicado vale aquí hay algo puede ser ah mira aquí hay una una semilla que seguramente la tengo que pillar aquí no vale bien mira justo la vamos de encontrar vamos de ponerla y la hemos recuperado son importantes ponerlas porque es que si no se te puede complicar la cosa en este juego vale aquí hay que activar esto y esto era la zona donde hemos empezado y ahora ya podemos ir a la siguiente zona vale y como veis aquí nos faltará activar este que todavía no podemos tenemos que ir por aquí hay que rodearlo todo vale esto también hay que activarlo vale hostia cuidado vale bien vale huertos bien con los golpes que le damos a los enemigos como veis también recuperamos toda la magia oh cuidado cuidado con el inmolado vale ah hay un arquero tío bueno uno no hay un montón bien oh me han dado vale pero han muerto todos hostia tan mal estoy de vida no me he dado cuenta pues me han dado bien voy a por la voy a por la semilla que había por aquí había una cerca no vamos a por ella tío que no no cuesta nada tampoco aquí hostia no me había dado cuenta me habrán dado los arqueros o algún otro antes no sé bueno no pasa nada vamos muy bien o sea que me acuerdo que esta zona se liaba bastante aquí bastantes enemigos y aquí la primera vez que lo jugué me mataron unas cuantas veces un poquito más adelante justo la zona que viene ahora me mataron bastante si no me equivoco mira que hay más arqueros de mierda que ahora lo pienso toma desgraciado ¿qué parece? no sé si hay alguno más esto también lo activa bien hostia le he molado tío que asco me dan vale muertos hostia no te jode eso de ellos sí aquí se quedan bien no voy a molestarme vamos a pasar bueno esto sí me lo puedo cargar cuidado de aquí oh oh no no otro de este no vamos a pasar paso de estos tíos hola hola que falso que falso vale que tíos hostia vale vale esquivado esto genial bien muertos iría muy bien una semillita ahora vale genial tenemos una pero no la voy a gastar todavía por si acaso no sé qué me bien efecto sorpresa eh toma ya oh cuidado cuidado con esto vale creo que cuidado vale bien bien muerto genial me han quitado vida estos a ver si aquí hay alguno vale bien vale muertísimo ay mierda este me está tirando de mierda ya estoy fatal vale nos vamos volvemos oh uff así me mata no pasa nada pasa nada tenemos aquí comodín del público toma ya genial que no me había dado cuenta tío tío es que esto verde es una mierda porque lo de los que te tiran las bolas verdes a veces no te das cuenta y te dan tío unos cabronazos vale y ahora esto uff cuidado porque además no se paran nunca ¿sabes? vale con cuidado con el arquerillo vale bien menuda menuda trinchada hemos pegado aquí no queda ni el apuntador vale y al final nos ha ido perfecto lo que hemos hecho bien estupendo nueva zona aquí se lía aquí se lía aquí ya veréis esto no me gusta nada tío hay que activar esta con el fuego no hay nada ¿no? por ahí no parece vale vámonos no me va a matar estoy muerto tío pero que no le doy tío tengo un problema ya puedo volver tengo que cargar otra vez vaya mierda no le estoy dando bien me van a matar ya como estoy de vida aquí tengo al amigo vale vamos vamos dale aquí paso de todos una semilla ahora voy a ir a por ellos hemos conseguido ya tenemos activado esto ya no me preocupa ya hemos activado el paso podemos poner la semilla aquí genial por ahí sigue ahora voy déjame mirar un momento bueno realmente podemos mirar esto aquí por ahí no hay nada solo hay muerte voy a mirar por si acaso pero aquí no hay nada ah mira sí que hay sí ya no se ríe mira si hay algo por aquí ya que antes no he podido mirarlo tranquilamente nada pues los vamos ahora lo que pasa que aquí estarán ciento y la madre tío bien pasamos de estos no me interesan nada lo único que sí que me interesa es que te dan almas matarlos matarlos poquitas pero algo te da salen de aquí de las tuberías tío qué gracia vamos aquí para que hay más yo creo que casi es mejor pasar de todo oh como lo hago ah hay que matarlos quizá tiene este bueno si los hacemos así a ver si se cae este pequeño vale algún sitio se debe activar este ahora lo he visto otra vez qué pesado oh oh me va el grande lo voy a dejar porque es muy lento lo tenemos activado y aquí no nos puede seguir vale por aquí no se puede ya lo tenemos bien ya genial vale qué parece que hay aquí voy a ponerme las flechas que creo que aquí hay arquerillos bien por aquí nada qué bueno y por fin otra semilla voy a aguantar y una puerta pues hemos llegado parece que hemos llegado ya la bruja piruja estima que no puedo mejorar al personaje aunque lo que sí que puedo hacer es pues pillarme esta la vida al máximo y vamos a por ella llevamos fuego mirala la hemos pillado ya la tenemos pequeño cabroncete los cuervos nunca hacen caso a lo que les dice intento salvar vidas no lo entiendes la muerte no ve a quienes enmascaran su fuerza vital en una urna puedo engañar a la mismísima parca eso es lo que tú te crees tú y yo tenemos algo en común cuervito el mismo empleador pero cielos no podemos dejar que se entere de todo lo que has visto no te preocupes colocaré tus cenizas en una urna preciosa venga la bruja de las urnas abuela pues vamos a por el boss vale hay que irle dando golpecillos y va vale a veces nos tirará mierda de estas y jarrones en los que pues comir a ambas uno es el que te tiran cosas a ver vale ahora esquivamos lo que podamos ahora esquivamos esto oh me dio vale no pasa nada vale intentaremos darle pues aprovechar lo que nos tira le acabamos de dar dos hostias sin más vale aquí no le he podido dar no pasa nada vale vamos a esperar este ataque vamos a esquivarlo porque creo que además me renta más ahora vale no le he dado ni una que bueno soy no pasa nada no sé por qué no le da pero es lo único que me jode del juego que no que no puedes nunca fijar objetivos iría muy bien ahora me tira tres cerro vamos a darle al menos que no sea bien vale cuidado que mezcla aquí de todo ya vale vamos a darle algún turno y ahora esquivamos y a ver si me sale bien el fuego porque creo que se le puede hacer un daño concreto pues no pues me está dando esto tío que es lo más fácil de todo me va a matar esta mierda no te creo loco voy a morir vale pues qué putada porque iba muy bien vale podemos dar algún golpe bien wow wow pues la la han matado ¿cómo me ha matado? ¿por qué me ha matado? vale 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 vamos ahí está ahí esto era lo que yo quería hacer la puedes stunear cuando haces ataque vale tiene mucha vida tío los enemigos en este juego eso sí no le queda tanta vida estoy convencido vale oh qué lástima tío cuidado que me viene lo sabía lo sabía ve jajajaja jajaja 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 que rinfo sos tío vamos ahora vi me lo he comido tío vamos a intentarlo otra vez cuidado que no me dé ahora me voy a tirar a dos astillos uh mira que combinación se pega vale me ha dado el último no he podido parárselo no he podido parárselo vale 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 dale jajaja Venga, vamos a por ella. Venga, vamos a por ella. Venga, vamos a por ella. Ahora quiero a tres. He dado estas. No me molan. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Qué me da! ¡Buah! Cada vez hay más, eh. Bien, le di. No me ha dado, eh. Por suerte. No sé cómo, pero me he librado. Me cae un montón ahora mismo. Bien. 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 Tenemos endiñados, eh. Vale. Bien. Cuidado. Bien. Ahora me va a tirar un jarrón de esto. Ya me lo conozco. No, esto no me lo esperaba, tío. Vamos. Vale. A ver si la puedo pillar. A lo mejor me la cargo, ya. ¿Ha muerto? Bien. Ah, no, no. Ha muerto. Que no ha muerto. Pensaba que había muerto, tío. Vale. ¿A qué voy a morir soy yo, por gilipollas? Vamos. Ahora sí. Le han dado. Bien. Hostia. Pensaba que me había matado. Y he dejado de darle golpes, tío. Qué felicidad la mía. Bueno. Por fin ha salido. Ya tenemos... Una de las grandes almas. La de la bruja. Así que parece que ya... Hemos hecho un primer logro. De las tres que necesitamos, tenemos una. Y aquí sale el sepulturero. Estamos hoy aquí reunidos para llevar la muerte de una mujer conocida por muchos nombres. La bruja de las urnas. Hechicera de la cerámica. La maga del barro cocido. La arpilla de la loza. Y, por supuesto, abuela. Llevada por sus instintos maternales y consumida por sus esfuerzos para burlar a la muerte, llenó su vida con su pasión por la magia, la reanimación, las pociones y las vasijas. Ahora su viaje ha concluido y se encuentra ya en paz. Inclinad la cabeza en su memoria. Presentad vuestros últimos respetos. El tiempo en este mundo ha terminado. Al final, ¿no? Es como que por más que lo intentes, no vas a huir de la muerte, ¿no? La muerte te va a pillar. Pero, además, también está muy bien porque incluso los que son más malos o más malos, parece, ¿no? Pues también hay algo bueno, ¿no? Cuando la recuerdan. Vale, pues mis respetos, abuela. Vamos a hablar con el amigo. Supongo que nunca dejaré de tener una olla por cabeza. Aún así, espero que encuentre paz en la otra vida. Por fin, poder reírse con su maceta amarillo. Un lapsus. Fue un poco la olla. Pero, en serio, descansa en paz, abuela. Muy bien. Pues está. Murió tal como vivió. Con una vasija en la cabeza. Vale. Pues lo tenemos. Tenemos el alma, pero no era el alma que necesitábamos. Así que podemos salir ya de esta zona. Vale. Y ahora vamos a conocer a alguien importante en el juego. Por aquí no se puede ir. Mirad estos. Son como unos guardianes. No podemos interactuar con ellos. Pero, vamos a conocer ni más ni menos que al gran señor de las puertas. ¿Ves? Wolveslord. Anda, un cuervo. ¿Qué tal? ¿Y cómo has entrado aquí exactamente? Ah, ¿de qué sirve tener el dominio de todas las puertas de este mundo? Si mis sirvientes nunca se acuerdan de cerrarnos. Bueno, ¿por qué estás aquí? Hace muchos, muchos años que no veía un cuervo. ¿Seguís teniendo esos picos? Qué bien. ¿Vas? Como que no le interesa mucho hablar con nosotros. Siéntate una enorme cantidad de energía de alma, pequeño cuervo. Qué raro. Me resulta extrañamente familiar. Ah, ¿es por eso por lo que has venido? ¿Has venido buscando una recompensa? Pues mira, recompensa. Muy bien hecho, pequeñín. ¡Bravo! Bien, ahora es un pajarito bueno y llévales a tu cámara. No hace falta traerme las almas a mí directamente. Tengo asuntos más importantes que atender. Chao. Ah, vale. Nos larga. Ah, suspira. Y esta es la gran puerta a la que el cuervo nos dice que hemos de intentar destruir. Vale. O sea que algo raro pasa. Tienes ya la alma asignada. Espera. Tienes su alma de gigante. Pero no es la que tocaba. Esto no puedo procesarlo. ¿Cómo has conseguido esa? Da igual. Vuelve ahí fuera y consigue la alma que tenías asignada. Vale, pues esta no nos sirve para nuestra misión. Tenemos 691. Vamos a, eso sí, hacer una mejora. Concretamente pues la destreza, ¿no? Vale. Aumenta la distancia, eso me gusta, ¿no? La destreza porque el rango es más alto del ataque. Hace más, desde más lejos ya le haces daño. Vale. Pues tenemos otra mejora. Nos hemos cargado a la bruja. Ya tenemos la primera alma de gigante, como veis, esta de aquí. Una bruja poderosa llevada por sus instintos maternales y consumida por sus esfuerzos para burlar la muerte. Llenó su vida con su pasión por la magia, la reanimación, las presiones y las vasijas. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio vamos a buscar el camino hacia la nueva zona a la que debemos ir en busca de la siguiente alma de gigante. Pero eso, como digo, será en el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.